Hasta por borracho, mi abuelita te ha dejado. Mi abuelita era buena, ella sin expresar plata. Desde ahora ya no eres mi abuela, eres un viejo malo. ¡Hasta por borracho! ¡Hasta por borracho! ¡Hasta por borracho! ¡Suscríbete! 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 Comenzamos suena hotategia a la comida ¡ morracho! ¡Suscríbete a su polvo! ¡Suscríbete! 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 Con锐ita start очень ¡Suscríbete! Estará molesta, Celestina, seguirá molesta con el panetón, carnicito, no lo va a recibir, no cree que sea molesta, o mucho, ella mucho me celan, no sé por qué, me ha agotado, pero yo lo amo, yo lo amo ella, voy a acercar, está cocinando ella. ¿Cómo eres? Si yo te amo, ¿por qué me haces eso? Hueso, eh, mamá vos, mamá, 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 mamá. Hermana doce, ricere sagaja, mamá avertirme el carnal, le estoyrictingé, ah, mamá, mamá que se huele, call bé, mamá, 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 parubre, mamá y mamá. Correcto. Mamá, 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 mamá que te amo esperencias la regeneración de per Bolón, que eca, ahorita tengo seguido. ¿Por qué es así? ¿Cómo la chay en la calle? ¿Cómo te rabia corronque? ¿Aquí vas a pasar vida con mi hermana? ¿Qué llamo? ¿No es así? ¿No te interesa? 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 ¿Qué es la carne? ¿Qué es la carne? ¿Y qué organiza? ¿De chimera? ¿De chimera? ¿Nos o román? ¡No, no, 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 no! ¿Te interesa? ¿Nos os ponemos? ¿No nos interesa? ¿No vamos a ir a hacer. ¿Qué es? ¿Cuándo te interesa? Llego hasta la compañía, tú debes traerse al carbón. No molestes. Pero en que te vaya duro no te vaya nada, tú estás aburrido, estás vuelto. ¿Qué prueba tengo? Yo no tengo la prueba. No te voy a perder mi casa. ¿Dónde voy a perder mi casa? ¿Dónde voy yo? No te voy a perder mi casa. No te viocation. costs por favor. it dys7 i no mom no no y ¿Estás loca? ¿Entendí? ¡Suscríbete! ¡Alba! ¡Oye, hazlo! ¡Hazlo! 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 ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Mi papá, mi papá, Pedro. ¿Y eso puede markedlo? No, porque ya está. Si, por lo que me parece que tenemos aquí, todos tenemos que pagar a su hijo. ¿ NO, no vamos a pagar? ¿No vamos a pagar una señora? ¿No vamos a pagar la señora? Nosotros vamos a pagar la señora, tu vamos a pagar la señora. Si nos vamos a pagar nada. El desierto se va a pagar la señora. las grandes que es más coca, más coca, más coca con velas. Préstame, ¿qué chicas? ¿Ya, mamá? ¿Ya? Voy. Ya, porque lo veo de la mañana. Ya, ahora me llamo, chiqui, chiqui. ¿Veo, chiqui, chiqui? ¿Veo? Voy a parar ahí, como yo, un proyecto. Mucha lluvia ya está haciendo. Ay, así que mi mujer me va a dejar. Está bien, dejarlo, ha hecho algo que va a parar, no tengo atención. Vamos a ir proy已, jiquis. Imagiéndote la mano a esta mano lo va a dar para que jamING, va a parar en cada canción. El brot se va a practicarle aquí para mucho y Papacha, buenos días. El brot se va a preparar, vamos a visitar la mañana. Papacha, este comer de mami se llama. Mi mamá me ha mandado, dice que este, como se llama, dice, papá, me vas a prestar plata. ¿Plata? Sí. ¿Has venido con tu perrito más? Sí, papá. Plata, mamá, yo no tengo plata. Pero si para que tomes tienes plata, no seas malo, papá, presta. No, pero es traguito las mamá. Tú eres fía nomás, yo también tomo fía nomás. Ahora también yo no tengo plata, pues ya no, ya no soy un trago, mira. Hasta mi cuerpo, te lo entienden, te lo entienden. Oh, papá, che, préstanos, pues. Si mi papá estaría vivo, nosotros que estaríamos pidiendo, prestado también, préstanos. Ya no tengo plata. Pero mañana ya. Oh, mi mamá quería ahora, por eso me mandaron también. ¿Ustedes no tienen plata? No. Y maná, oye, que te canto, tu mamá se trabaja. No tiene, pues, solo mi mamá trabaja para pagar agua, luz, acá nosotros no comemos. Más bien, yo también. Yo quería que me presten, presten chai組, antes. Ni una pancambia, ni una pancambia, piñe una pancambia, ni una pancambia. Mi mamá no tiene, mi mamá, ¿qué plata te va a pristar? En vez que muera mi papá tuvieras n***o. No, más allá no. Ni una pancambia, ni una pancambia, ni otra pancambia, ni otra pancambia. Ni una pancambia, ni otra pancambia, ni una pancambia, ni una pancambia. Oye, que tiene una pancambia. Y ya no tiene, mi mamá, ¿qué plata te va a pristar? era buena ella sin expresado plata desde ahora ya no eres mi abuela eres un malo del ma del ma cuarmo vino a mano cuarmo no dice elisa jam guanyo a cara papi guanyo nanta viejo ney con jara guanyo En la casa... pero en la casa... Anbuete chicas... como se te desaperce... En la casa... y ahora me molesta... para el cuento prestado... en mi papacho vengo malo... para tragos, si tiene plata... pero para que me preste... no tiene... Ma, ves... por tu culpa... por que me mandas a mí... No quiere... no quiere prestarme... ¿Qué te ha dicho? Me ha dicho, ay, yo no tengo plata. Entonces yo le dije, ¿entonces tienes plata para que tú tomes? Le dije y me dijo, no, yo me fío de mamá. Me ha dicho. Ay, Dios mío. Entonces yo me pago en el mar. No me pago en el mar. Yo no pago en el mar, no me pago en el mar. No, 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 no. No, 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 no me pago en el mar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tu tú mismo, no, no. neden tú el brazo. No, 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 no. Ya, mi padre, mijo, tú mismo, no. No, 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 no. hacer este gr San de Meso. えて, ahí truthjen de mi paísle atingüe con nosotros los niños. Tañito mucho, yo no puedo, para ver con nosotros comas. No puede estar absorbedo con nosotros en ayuda. Ya mía, si en вариант de ventajía, Se comemos ustedes todo mi hubiera, han preso, damas ya. Estabimos a decir? ¿Cuándo? ¿Eso? ¿Qué es? Ya, por assistance. Ya este, lo digo hay que ser la primera vez. ¿Cómo si termina? ¿Cómo es? ¿Qué es mi ayuda? Ahí está el trabajo. No, solo trae. ¿La banyak es que va? Claro. Voy a apurcar papá. Se va a empatir un cocachito acusar que se te va apurar. Ya, te les tienes como me ha dejado. He venido sin tomar, que se me ha borrachocado. Ya, te dejaron, que se para. Moron supichado supara por aquí, me gusta más. Ya, te voy a apurar. y ya yo 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 Ay, parece que va a ser falta de la mojera. Ay, parece que va a ser falta de la mojera. ¿Se fue? ¿Por qué voy a hacer? No creo que lo voy a atajar. Voy a donde me... Me no era ya. Me iba a dar algo. Ay Dios mío. Buenas tardes Papu! 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 La bacteria me ponen pero al rujero no se usan ningún perro. No se nos acompañen. No se nos acompañen… No se nos ayuden a este tipo y se nos ayuden a este tipo. La bacteria nos ayuden. Así que está. Cresos, para esta… No se nos ayuden a este tipo. y 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